Es frecuente encontrarse vacas retintas... ...durante las excursiones por la Costa de la Luz... ...como éstas que vemos... ...partiendo desde la desembocadura del río, dirección Barbate... ...municipio al que pertenece... ...esta pedanía de apenas mil habitantes. Dentro de la oferta hotelera de la zona... ...una opción para pernoctar... ...es hacerlo con vistas a la excelente playa... ...que se despliega ante nosotros... ...poco frecuentada por su carácter militar... ...la de Cañillos o del Botero. En un lado está el océano... ...la inmensidad del Atlántico... ...y al otro lado están las aguas del Parque Natural... ...de las Marismas de Barbate... ...con muchísima flora, fauna sobre todo... ...que termina además en la Sierra del Retín... ...este es un alojamiento de estilo rural... ...tranquilo... ...para disfrutar un poco del sonido... ...de la naturaleza, de los cielos llenos de estrellas. El jardín es muy salvaje... ...se invita a disfrutar de sus rincones ¿no?... ...al final creando una armonía muy personal ¿no?... ...muy bonita. ... Gracias por ver el video.